Es, Jehová, Dios, al hombre del polvo de la tierra, y alentó su nariz, soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ya más o menos se están dando cuenta de qué es lo que voy a hablar. También habla en Isaías 64, 8, versión Dios habla hoy, dice la siguiente, Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, Tú nuestro alfarero, y todos fuimos hechos por Ti mismos. El instrumento, el instrumento que humanos sufren mientras proyectan y hacen planes para sí, con algo que Dios te ha negado que haga, se queja y se lamenta, y todavía se aumentan las dificultades, pero cuando se somete para hacer como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. Quiere decir que nosotros debemos dejarnos ser moldeados por la mano de Dios, porque sin Él nada somos. Vamos a pasar a la siguiente, y vemos cómo Dios nos formó, ya se dieron cuenta de lo que estoy hablando, estoy hablando de lo que es la arcilla, el barro. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo en esa obra maravillosa que nos está formando. Ahí podemos ver en la naturaleza que ahí funciona, está el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, pero Jesucristo está ejecutando la obra de la creación. Bien, ahora vemos, vamos a saltarnos esta porque quiero ver que el tema se trata de la arcilla. La arcilla es un remedio que muchos han tenido ya en el olvido, pero parece que está tomando su auge en estos últimos años, está tomando más auge porque se está dando cuenta que esto funciona. Como decía al principio, la arcilla es un elemento que parece que fuera algo sencillo, pero es algo que comentaba yo estos días con mis compañeros aquí en la escuela que tenemos de naturopatía, que es un elemento vivo, proviene del sumimiento de las rocas de la tierra, es una sustancia con un poco así, entre comillas, un poco de inteligencia. Y ya más adelante se van dando cuenta de qué es lo que estoy hablando, por qué habla de inteligencia. Bueno, aquí también lo dice, ya que actúa sobre aquello que es perjudicial para nuestro organismo sin dañarlo. O sea que hay dos tipos de arcilla, esta tarde voy a hablar de dos tipos de arcilla. La primera arcilla va a ser la que usamos exteriormente y voy a hablar también de la arcilla que usamos interiormente. Aquí estoy hablando de la que usamos interiormente porque cuando nosotros la tomamos, esa no daña ninguna célula que sea benigna, daña todo lo que es maligno y aparta arrastra todo lo tóxico del cuerpo. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Ahora podemos ver que el elemento principal es el silicio. Después del oxígeno, o sea, en la tabla periódica podemos ver que este elemento, el silicio, es el segundo elemento que está en el elemento de la capa superior de la corteza terrestre. Es bien importantísimo ese. Ahorita vamos a ver la función del silicio. Vamos a ver lo que dice acerca del silicio. Silicio es el elemento esencial para la vida. El silicio es el segundo elemento más abundante en la Tierra. Después del oxígeno, en nuestro planeta nunca se presenta por sí solo, siempre viene acompañado de otras sustancias. Por ejemplo, el oxígeno, combinado con el silicio, se llama dióxido de silicio. En la naturaleza le encontramos el silicio en forma de diferentes cosas, como minerales, en el cuarzo, el cristal. Lo encontramos también en la cola del caballo, en la ortiga. En la cola del caballo, me quiero detener ahí un poquito, en la cola del caballo, porque nosotros si usamos la cola del caballo, tiene silicio. El silicio sirve para desinflamar sobre todas las personas que tienen problemas en los riñones. En las superranales que están arribita de los riñones, eso los ayuda a desinflamar. La manera de que lo podemos tomar, la cola del caballo, es lo más caliente. Lo podemos tomar lo más caliente. Lo hacemos un té y lo tomamos lo más caliente que podamos aguantar. La ortiga, también tiene mucho silicio. En nuestros países la usan a veces para golpear a los niños y eso pica, pero te ayuda mucho porque la ortiga te hace que te circule la sangre, pero también está llena de silicio. Ahora podemos ver también que lo encontramos en las algas. La combinación de silicio y oxígeno y agua se le domina ácido sílico. En esta forma el cuerpo la asimila mejor. Todos los seres vivos necesitamos el ácido silícico. Las personas y los animales precisan para desarrollar un tejido conjuntivo fuerte. La formación de la piel. Podemos ver a... Voy a hablar un poquito más acerca de ese elemento. Es un elemento esencial para la vida. De todos los seres vivos, las personas, los animales la necesitan, incluso las plantas necesitan este elemento. Los seres humanos participan en la formación de los tejidos óseos. Como les decía en ese momento, en el tejido conjuntivo. Facilicita el depósito de calcio y otros minerales en el tejido óseo. Asimismo, el silicio en el organismo ayuda a mejorar problemas de la piel, cabello y uñas. Entonces podemos darnos cuenta que tan importante es ese elemento y lo encontramos en algo tan sencillo que es el barro. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Como podemos ver, nuestro planeta está compuesto de elementos que es elementos negativos. Como el aire que necesitamos es el aire negativo. Necesitamos... Nosotros estamos llenos de tantos aparatos eléctricos que todo lo convierte en positivo. Entonces nosotros necesitamos... Todo lo que es negativo es bueno. Por eso cuando nosotros vamos al médico, lo que esperamos cuando el médico nos da un resultado, esperamos que nos diga que salimos negativos. Si salimos positivos quiere decir que estamos mal. Así también cuando nosotros tenemos muchas cosas positivas en el cuerpo, quiere decir que algo no anda bien. Entonces vamos a ver cómo en este aspecto del electromagnetismo, cómo nos daña. Todo esto que ahorita tenemos en la tecnología, podemos darnos cuenta de que va dañando. Podemos ver la televisión, podemos ver los micro, podemos ver el wifi, el control remoto. Todo esto nos hace que el cuerpo lo asimile y tengamos todo eso positivo en el cuerpo. Entonces aquí entra el... Entra la... Que debemos contacto con la naturaleza. Por ejemplo, vemos este caballero metiéndose todo lo positivo, hablando por teléfono. Esta dama está en el pasto, está recibiendo lo que es los elementos de la tierra positivos, perdón, negativos, y está eliminando todo lo tóxico y todo lo positivo. También el perro está en contacto con la naturaleza. Por eso podemos ver que es necesario que nosotros empecemos a caminar. Desde que nosotros venimos de nuestra tierra anteriormente, cuando estábamos en nuestros países, caminábamos en el pasto, jugábamos en el pasto, caminábamos en la playa descalzos y en el lodo. Y ahora que estamos en este país, nos hemos olvidado un poquito de esos principios y eso nos ayuda mucho a sacar todo el electromagnetismo negativo, nos ayuda a eliminar todo lo tóxico. Aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros nos ponemos la barro, caminamos en el barro, en la parte de la piel se absorbe lo positivo y saca lo negativo, porque el barro trabaja de forma como si fuera algo que extrae, como si fuera una aspiradora. En la playa también es buenísimo también caminar en la arena de la playa, pero lo importante también en la playa es que aparte de eso, que caminamos en la playa, también agarramos el oxígeno negativo y ese oxígeno es de lo más puro que hay en ese y en la montaña, deberíamos de empezar a salir más y caminar en el pasto, en el fango, en el lodo y en la playa. Vamos a pasar a la siguiente, la siguiente toma, vemos cómo estamos llenos de cosas positivas, por lo que les decía anteriormente, por los aparatos eléctricos, televisión. Nosotros sabemos que una persona que tiene, por ejemplo, algún problema, como es un problema de cáncer, diabetes y todo eso, no deberíamos estar tan cerca de aparatos eléctricos, de televisión, el teléfono, lo más separado en la noche. Cuando nos acostamos a dormir, deberíamos apagar todos esos aparatos y quitarlos de ahí cerca para que podamos descansar, porque todo eso lo asimila, lo va asimilando el cuerpo. Vamos a pasar a esta toma, esta toma fue tomada en un laboratorio. Podemos ver aquí, todos estos son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como están llenos de cosas negativas, se juntan, están completamente juntos. Pero vemos la persona que empieza a caminar, a tomar barro, porque hay un barro que se puede consumir. Vemos cómo se separan los glóbulos rojos, están más separados, tienen mejor función, pueden funcionar bien en el cuerpo. Y aquí vemos que están llenos juntos, que no pueden hacer su función, que necesitan hacer. Entonces, debemos de analizar. Vamos a verla, que también la llamamos la geoterapia, el uso de la arcilla, con fines teorepéuticos, sirve para relajar a las personas que están muy tensas, como les decía, tiene una función. Ahorita vamos a ver cómo funciona a nivel de la parte de afuera, y también vamos a ver cómo funciona por dentro. Vamos a pasar a la siguiente. Esta, como les decía, ahora está agarrando un nuevo auge, pero esta viene desde el tiempo de los egipcios, ellos lo usaban muchísimo, sobre todo las mujeres, porque lo usan como fines teorepéticos y también lo usan para mascarillas. Lo usaron los egipcios por mucho tiempo, y lo usaron después los babilónicos, y ahora está volviendo a agarrar un auge grandísimo. ¿Por qué? Porque funciona, funciona, y yo les voy a comentar cómo me ha funcionado a mí. Hay un médico que se llama Julius Stamm, él nació en el año 1856 y falleció en 1932. Este era un médico forense, alemán, que curaba algunas enfermedades con arcilla, y es bien curiosa esta historia de este médico. ¿Por qué? Porque este médico, una ocasión, una mujer que la habían enterrado y alguien dijo dónde estaba el cuerpo, la enterraron, la tuvo que analizar el cuerpo que había sido enterrado hacía ya tres años que estaba enterrada. Para su asombro, ni la ropa ni el cuerpo estaban descompuestos. Y dice en signos de interrogación ¿por qué? La mujer había sido enterrada en tierra arcillosa que Julio pensó que tenía propiedades antivitarianas, y no nada más tiene propiedades antivitarianas, sino también tiene propiedades que son todo lo que es los minerales. Entonces, en 1886 él empezó a experimentar con esa misma tierra que encontró a una persona que tenía gangrena. Y usted sabe que la mayoría de las personas que tienen la gangrena, ellos, la gente normalmente le corta el pie porque eso va haciendo daño y va avanzando. Entonces, él le puso arcilla y la manera que se la puso, se la puso en forma de polvo en la herida y las piernas se la iban a imputar. Los médicos accedieron a tratar la pierna con arcilla, no perdían nada y se dieron cuenta que con el tiempo la arcilla se curó. Y a mí me viene a la mente, la vez pasada hablé acerca de, ahora estoy hablando acerca de la arcilla, pero la vez pasada hablé del carbón. El carbón también tiene ese mismo efecto con las personas que tienen problemas de llagas y problemas con las úlceras por medio de la diabetes, eso también ayuda muchísimo la arcilla y el carbón. Ahora podemos ver que estaba hablando de, hay varios tipos de arcilla, pero ahorita voy a enfocar en lo que es la arcilla, la arcilla que va adentro, en la interior y la exterior, pero podemos ver que hay una arcilla amarilla, hay una arcilla blanca, gris y roja, verde. La más común que se usa es esta arcilla, la arcilla blanca y la gris se usa mucho para las terapias que son para las mujeres sobre todo, claro, también los caballeros se pueden hacer sus mascarillas porque eso es para todos, ayuda a las personas que tienen, por ejemplo, la cara muy grasosa, te ayuda a que te saque todo lo tóxico y te hace la cara que no sea tan grasosa. La más común es la blanca y la gris y la verde que se usa, pero hay personas que la verde pues les puede causar este, ahí podemos ver el tipo de donde las extraen, esa es la blanca, las extraen de las montañas, la verde igual, podemos ver la arcilla blanca y podemos ver esa arcilla, Colín, esta la encontraron por primera vez en una ciudad china que se llama Caolín, por eso esa es bien importante, esa, ahorita voy a ir hablando más de esa pero no perdamos de vista sobre todo esta arcilla, es bien importante esa arcilla porque esa arcilla es la que se usa interiormente, aquí vemos como antiguamente, ahorita han mejorado las formas de triturarla pero esa es algo más antiguo como las trituraban, tenían sus máquinas que eran algunas manuales, algunas eran tiradas por caballos o a veces las desmenuzaban con marros o algo pero ahí vemos algo que se usaba anteriormente, ahora, hace rato les mencionaba cómo funciona, vamos a ver sus características medicinales de la arcilla, tiene un poder de absorción, cuando se aplica sobre la piel se aspira a sí misma y saca toxinas, calor, gases, tiene una acción como de aspiradora, o sea que si tú pones por ejemplo yo anteriormente jugaba hace dos años jugaba todavía soccer, me retiré pero seguido tenía yo luxaciones y golpes y me ponía me golpeaban y cuando se me hinchaba el pie enseguida venía y me ponía yo arcilla y al día siguiente amanecía ¿por qué? porque me absorbía el golpe y aparte me sacaba todo lo tóxico de ahí y al día siguiente amanecía listo para ir a trabajar lo usaba mucho también usaba un poquito de primero un poco de hielo para desinflamar ahora vamos a ver vemos las dos podemos ver aquí ese poder de absorción lo que les decía como aspiradora por aquí viene otra que es podemos ver con estas con B y esas con D este poder de absorción que es como si fuera pegamento esa es la parte que va adentro cuando la ingerimos arrastra las sustancias indeseables del interior del organismo como decía es en cierta manera entre comillas inteligente porque Dios la hizo de esa manera que funcione para que cuando arrastre no elimine los organismos buenos que tenemos porque nosotros tenemos virus que son buenos eso ayuda y no arrastra nada más que lo que es tóxico lo que es malo entonces podemos ver que tiene dos funciones una que aspira que es por afuera y la otra que absorbe por dentro que agarra y no suelta vamos a ver sus propiedades dice fortalece los tejidos o sea que la arcilla les decía yo que por el silicio que tenía fortalece el sistema conjuntivo es un antiséptico y bactericida o sea que nosotros por ejemplo una persona tiene tiene hongos tú la puedes usar en forma de haces un barro ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo haces barro y pones el pie ahí lo pones entre los dedos y eso va a sacar todas las bacterias que tengas ahí malas también impide el desarrollo de elementos patógenos o sea que enfermedades impide eso en esa forma como lo estamos usando por dentro dice favorece la regeneración celular o sea que ayuda muchísimo cuando la usamos constantemente la debemos usar también cicatriza actúa como filtro purificante de la sangre alcanzando todos los órganos o sea que eso eso penetra en todos los órganos y los ayuda para que para que estén estén limpios para que estén puros es un calmante y también es un antiinflamatorio o sea que lo que estaba comentando hace rato cualquier hematoma que tengamos cualquier golpe lo podemos usar ahí podemos usar la arcilla roja regula el pH cuando se usa internamente o sea que el pH que es lo que es el pH el pH es una medida que es la que nos dice si el cuerpo está alcalino o está ácido es un regulador debe estar entre 7.5 y si está de 7 para abajo es ácido pero cuando está de 7.5 para arriba es alcalino eso ayuda a que esté el cuerpo también alcalino ahora podemos ver externamente sirve para las inflamaciones para la artritis la artrosis esto es buenísimo para las personas porque conozco a un amigo mío que tenía artritis rematoma y la empezó a usar la empezó a usar con una planta que le llaman la garra del diablo y esa planta la pueden buscar ahorita hay mucha información de eso esa la usas con el barro y la garra del diablo la tomas en test y es un desinflamatorio bien poderoso que se puede usar para con el barro y tomándose té para ese tipo de artritis la artrosis y todas esas cosas y guinces usaciones y fracturas para heridas aquí podemos ver este que dice para los elefantes cuando los elefantes tienen alguna alguna herida este tenemos que poner atención en la naturaleza como los elefantes van a los lugares donde tienen como unos donde tienen barro y tienen unas zanjas de barro y van y se revuelcan y sirve también para las bacterias nosotros debemos aprender mucho de los animales porque ellos nos enseñan grandes lecciones sirve para el acné la psoriasis hemorroides ahorita les voy a hablar de unos casos aquí más delandito de una fístula y sirve para las varices para las quemaduras de sol y la cocina lo puedes usar para la verruga problemas respiratorios cuando es por dentro sirve para dolores de garganta se puede tomar se pone y se toma ahorita voy a hacer voy a hacer una una exhibición acerca de eso para cataplasma les decía podemos ver miren como les decía lo que hacen los elefantes un elefante recibe una una herida y enseguida van ellos se van ahí a sus puede decir como si fueran sus albercas y buscan la manera de estar siempre desinfectados son seres que son muy inteligentes también ellos cuando les hace falta calcio encuentran los huesos de animales que han muerto y lo comen pero podemos ver que se curan de las heridas y se sacan todos los desinfectados un vasito un vaso este podemos ver podemos ver esa esa hora vemos como los elefantes son más inteligentes que a veces que nosotros los humanos vemos aquí como este Namán tenía tenía lepra y alguien tenía una niña que le habló de Dios le dio este le dio el ejemplo le dio el testimonio le dijo que tenía había un profeta en su en su pueblo y por ese testimonio Namán fue a ver al profeta este el liceo y el profeta mandó a a su a su secretario se llama Yeltsi Yeltsi lo mandó y le dijo que fuera al Jordán a bañarse y él se se puso bien enojado este Namán porque dijo que era un río fangoso pero Dios le quería mostrar una lección y este y uno de sus de sus personas que estaban con él le dijo por qué no por qué no haces lo que te dijo el profeta y este hombre fue y se metió al Jordán se metió siete veces en el río y se sanó de la lepra podemos ver como 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 este hombre como este hombre con este como este hombre se sanó y quedó y dicen que su piel quedó como la piel de un bebé es bien importantísimo que como vemos como como quedó como piel de bebé ahí podemos ver cómo se hace los diferentes tipos de barro simplemente esto se le se le agrega se le agrega un poco de agua yo traigo aquí ya unas unas listas ya traigo aquí unas listas pero las voy a mostrar cómo cómo hacerlas podemos ver que es es algo algo bien sencillo pero como decía en lo sencillo en lo sencillo podemos ver en lo sencillo podemos ver el poder de dios actuando o sea dios a veces quiere que en la naturaleza en cosas sencillitas ahí está la curación cuando tenemos fe creemos porque porque dios dejó una gran farmacia en nuestro planeta que podemos usar entonces vamos a a ver y desde lo santo cómo cómo se aplica como por ejemplo se decía yo este en las heridas simplemente cuando están infectadas son bolsas nada más se tira un poquito de polvito pero desde el polvo blanco hay un polvo que es la que les decía la caolín que esa esa la podemos usar para eso las otras para las bolsas las bolsas de las piernas también tenemos que tirarle como un polvo como si ese polvo se hace como si fuera talco lo podemos los que conocemos el talco lo podemos hacer así nada más aquí podemos ver cómo se puede usar en forma en forma de mascarilla y este yo la uso mucho pero yo uso más la que es la gris ¿por qué? porque muchos con la verde tienen una una reacción hay muchas personas que son muy delicadas de su piel y tienen una una reacción con la verde pero eso es más más preferible la blanca o la roja porque la verde si se puede usar pero hay muchas personas que pueden tener una reacción son muy sensibles de la piel ahora les decía los enjuagues para las personas que tienen gingivitis se hacen unos enjuagues con unas gárgaras y se puede se toma o se le puede poner también una cucharada así en el polvo y se queda ahí porque esa se queda atrapada aquí en la parte de la garganta y tú te la pones ahí te la dejas ahí como media cucharadita y te la dejas ahí y este va a ser eso que les decía de extraer todo lo tóxico y va a desinflamar sirve para la rinitis sirve para problemas cuando tienes problemas nasales tú la tomas y la usa ya les decía para los parásitos intestinales las úlceras del estómago cerca del duodeno para la gastritis para las personas que tienen muchos gases la pueden usar también para los biomas crisis y tumores esta se usa por ejemplo los dolores lagrantes le decía con un poquitito la puedes usar ahí en forma de gárgaras pero no la escupa la puedes tomar la puedes tomar y te va a suceder sirve para personas que tienen intoxicaciones para personas que tienen diarrea una vez le dio a una de mis hijas que tenía diarrea y se la cortó enseguida es buenísimo lo que Dios ha hecho y siempre yo he dicho que lo de Dios no tiene pierde nunca vamos a perder con Dios siempre vamos a ganar ahora el uso de la arcilla en forma interna lo podemos mezclar por ejemplo aquí yo tengo aquí tengo un vaso y voy a usar una que ahorita voy a hablar un poquito pero quiero que miren nuestros televidentes que miren esta es una una arcilla que todavía no he hablado mucho de ella pero ahorita la voy a mencionar esta se llama la xolite la voy a poner aquí para que vean y la voy a dejar ahí que repose un poquito siempre debemos usar una cuchara de plástico o una cuchara de de madera para que no se no se contamine la la este ese barro para que no se contamine siempre debe ser como pueden ver este ya la ya mezclé un poquito de ahí la voy a dejar aquí que se repose un ratito y ahorita la vamos a a ver para que me la para que vean como se usa la vamos a usar como forma de de gárgaras para enemas se pueden mezclar dos cucharitas soperas es la que estoy hablando la blanca con medio litro de agua caliente y lo tenemos que retener cuando menos por unos 5 minutos en la garganta ahí la retenemos un poquito y hacemos nuestras gargaritas y nos va a ayudar muchísimo ahora uso de forma también para las personas que tienen problemas de la vagina pueden tener una pueden hacer una irrigación vaginal con la misma mezcla se introduce un conducto vaginal durante 10 minutos para las inflamaciones del bajo vientre para una micose vaginitis y endometrosis tomar también el polvo directamente con una cochinita de arcilla también sirve como forma de dentrífico que quiere decir eso que la podemos usar también para lavarnos los dientes los dientes te lo van a agradecer por todas las bacterias que tenemos ahí en la en la boca esta arcilla es bien buenísima esa arcilla se llama A.Buguel esa arcilla solamente se encuentra en Europa aquí es bien difícil encontrarla pero esa arcilla tiene la peculiaridad que es la que se usa internamente y sirve para mezclarla ahora esta es la arcilla que les estaba yo mencionando esta arcilla se llama la arcilla se llama Xolite es una arcilla de la lava volcánica esta sobre todo esta que se llama que es esa clinoptilolite esta es buenísima ¿por qué? porque las personas que tienen problemas con metales pesados casi todos las personas que nosotros a veces vemos aquí en la escuela que vienen a que nosotros los chequeamos los miremos tienen metales pesados ¿y por qué tenemos metales pesados? porque normalmente cuando nosotros nos vacunan en nuestros países o aquí las vacunas tienen plomo y la mayoría de la gente sale con plomo entonces esa arcilla volcánica cuando los volcanes tiran la lava esa arcilla se va arrastrando y llega hasta el mar y extrae todo lo que es los minerales del mar y se vuelve más potente entonces la podemos usar para quitar los metales pesados podemos ver hay 200 tipos pero solamente 20 son naturales pero de las 20 la aciolita es la número 1 la que estoy mencionando este tipo es capaz de quelar y eliminar que quiere decir la palabra quelación la palabra quelación quiere decir que atrapa que decía yo en ese momento como esta arcilla cuando entra atrapa todo lo malo que tienes en el cuerpo y lo elimina y saca mire puede sacar el aluminio el arsénico el bario el cadmio plomo mercurio niquel radio plata estallo y titanio o sea todo eso saca ese tipo de arcillas es algo algo que yo estoy usando porque yo trabajo todavía con químicos y tenía varios tipos de ese tipo de plomo en el cuerpo metales pesados entonces podemos ver que tan funcional es eso y te los va eliminando ahora podemos ver podemos ver su forma natural antes que sea triturada porque aquí yo la traje ya está ya está este es mucho mejor porque ya viene en cápsulas se llama xiolita hp de 500 miligramos trae 120 cápsulas pero les digo es muy difícil ahora las personas que tienen gota las personas que tienen gota pueden hacerlo así pero si no tienen un lugar que pueden conseguir la arcilla la gris o la roja y la pueden poner en un bote se pone el pie ahí y se toma la planta que les dije en forma de té la que les decía hace rato que se llama la garra del diablo y esa les va a ayudar muchísimo porque con la planta y con esto sacando por ejemplo trabajando por dentro de la planta trabajando con la xiolita y por dentro y con esta por fuera y con el té van a ser para las personas que tienen gota ahora no nada más podemos usar eso también podemos usar la bromalina la bromalina es algo que he extraído de la piña el corazón de la piña muchas veces nosotros lo tiramos pero en el corazón de la piña se encuentra la bromalina que es uno de los desinflamatorios más poderosos del mundo no tiran las piñas cómanselo el corazón que es un poquito duro pero se los pueden comer ahí se encuentra esta es la bromalina pueden usar los omegas los omegas tienen la capacidad también de desinflamar ayudan a desinflamar y van a ayudar también a que la sangre tenga mejor circulación es bien importantísimo eso también hay algo que traje que se llama mobility ese traje contiene colágeno contiene la glucosamina que ayuda para desinflamar y para tener también tiene la MSM que es un desinflamatorio que necesitamos y también tiene el turmeric también es un desinflamatorio y aparte es algo que ayuda a sacar lo tóxico y se inflama eso es referente a la gota ahora les decía que por ejemplo esta persona que vemos aquí en la gráfica tenía una una fístula o sea tenía un orificio cerca del ano y tenía también hemorroides esta persona lo que hizo es ponerse barro se lo ponía directamente al cuerpo del barro gris se lo ponía y este se ponía el barro ahí y cuando fue al médico que le iban a operar se había dado cuenta que la fístula se había desaparecido ya no había sangrado y también la hemorroides se habían contraído ya no estaban ahí se habían desaparecido entonces se la ponía y se la sostenía con su panty ahí se la metía esos son algunos casos que quiero mostrar son cinco casos que voy a mostrar que son de un colega que tuve el privilegio de conocer entonces podemos ver aquí a una persona que tiene un esguince a esta persona le dijeron que iba a estar de tres semanas que tres semanas vienen siendo 21 días con ese esguince pero quiero mostrarle que es un esguince para que tengamos una idea un esguince es una torcedura o distensión de ligamentos es una lesión de los ligamentos por distensión estiramiento excesivo torsión o resgadura acompañado de una hematoma inflamación dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada nos podemos dar cuenta entonces que cuando viene ese esguince es un desgarre que tenemos una torcedura una inflamación entonces este muchacho le dijo el médico de tres a tres semanas y él tenía que ir a trabajar porque este pues era el único que paraba la olla que traía el gasto para la familia entonces él vino con mi colega y le dijo le dije no, no te preocupes te voy a dar lo que es la barroterapia en forma de este exteriormente y se hizo él sus barros se estuvo haciendo barros cada tres horas cuando el barro se secaba se lo quitaba cada tres horas se lo ponía y se secaba el barro y se lo cambiaba y también dormía con el barro en diez días este chico estaba listo para ir a trabajar cuando le habían dicho que iba a estar de veintiún días o hasta un poquito más deshabilitado pero gracias a Dios que este que este hombre se rehabilitó con la barroterapia ahora vamos a ver a una mujer podemos ver que esta mujer de 42 años vino con la verdad de una ecografía hecha tres días antes y podemos ver en la ecografía el tamaño de la abertura que tenía que era un tumor que se encontraba en el ovario izquierdo de un tamaño de 49 milímetros de altura por 33 milímetros de anchura y la ginecóloga le dijo que tenía que ser operada iban a estripar el tumor y el ovario ella estaba un poco preocupada porque no quería hacer eso entonces la recomendaron a mi colega y lo fue a ver y estuvo platicando como una hora con él y este él le dio que tomara este barro el barro blanco el que les mencioné el ciolite y el voguel empezó a tomarlo y también se le dio una dieta restringida o sea que quiere decir que Dios Dios quiere que nosotros sanemos pero también quiere que hagamos algunos cambios que volvamos a la dieta a la dieta del edén o sea que empecemos a consumir más frutas y verduras porque eso ayuda a desinflamar entonces podemos ver el antes y podemos ver el después después ella fue y se había desaparecido la inflamación del ovario y todo y ya no tuvieron que hacerle ninguna operación nada o sea podemos ver cómo esto funciona ahora podemos ver el último el último caso esta persona tenía todas las enfermedades tenía cáncer de liga tenía cirrosis tenía parecía una bomba con todo eso a este hombre le dijeron que este que tenía nada más a siete días de vida y ya le dijeron ¿sabe qué señor? váyase a su casa tiene nada más siete días de vida y qué hizo este hombre pues escuchó también de la baroterapia y consultó a mi a mi colega y él fue le dio este la baroterapia le empezó a dar un cambio de completamente estilo de vida el hombre ya no podía ni mover ya estaba encamado empezó lo estuvo llamando al tercer día le echó una llamada este hombre y empezó a mejorar a los tres días empezó a mejorar después le llamó a la semana y este iba mejorando ya iba recobrando las fuerzas pasaron dos semanas y él fue a verlo y ya el hombre ya se paraba y así lo estuvo chequeando llamando y chequeando y este este hombre para no hacerles largo la historia pudo levantarse desgraciadamente cuando Dios hace su obra nosotros a veces creemos que ya estamos bien mi colega se encontró a su esposa un año después y le preguntó por su le preguntó por su esposo y le dijo ¿sabe qué? mi esposo desgraciadamente hace un mes que murió y ella le dijo mientras estuvo tomando todo lo que usted le dijo se había recuperado pero esta persona dice mi esposo cuando se sintió bien volvió a su vida antigua empezó a comer de todo y empezó a usar todo lo que es tóxico y desgraciadamente ya no se pudo recuperar esta historia tiene un lado un lado positivo porque podemos ver cómo funciona cómo funcionó lo que se le dio por eso yo les digo lo que Dios da resulta funciona pero tenemos que volver a a la dieta edénica y llevar un régimen estricto tener temperancia porque a veces no es el primer caso que yo veo he visto muchos casos a través de los años gente que Dios los ha recuperado y han perdido la batalla porque vuelven a su vida antigua entonces no podemos jugar cuando Dios nos da la salud debemos de conservarla porque después de Jesús la salud es el segundo gran tesoro que tenemos nosotros los humanos así que ahora les voy a mostrar cómo esta la podemos consumir y la voy a consumir para que vean que esa es buena esta fue la que estaba usando la podemos consumir y quiero que miren que esa es buenísima está bien bien rica y nada más también les quiero dar una recomendación con esa con las personas que son estreñidas la deben de consumir una o dos veces por semana porque estriñe estriñe o si la toman más seguido coman cosas que tengan que tengan fibra más frutas y más vegetales ahora aquí traigo este traigo ya la 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 barroterapia y este me la puedo poner yo acá me la pongo en la cara para que me la voy a poner porque mi modelo no me llegó a mi modelo voy a ponérmela para que vean que no que las cosas que nosotros usamos las ponemos en las ponemos en práctica yo las uso y este me la voy a voy a hacerme una mascarilla a ver si si ustedes logran logran verla me la voy a hacer aquí sobre todo donde están saliendo ya las las patitas de gallo y todo eso ayuda los hombres también tenemos nuestra vanidad así que no es no es malo que de vez en cuando nos hagamos nuestra nuestra este nuestra barroterapia en las noches yo me la hago y me ha funcionado ¿por qué? porque como les decía lo de Namán como les quedó la piel como un bebé cuando tú te pones esta y la dejas que se empiece a secar se empieza a secar y cuando te la enjuagas queda completamente parece la máscara del zorro este empieza a funcionar y me la pongo sobre todo aquí y aquí donde me empiezan a salir ya este después de los 20 uno empieza a tener este así me la baja nada más pero podemos ver entonces que como ya como como funciona como si pueden ver la esa se mira si si pueden ver entonces como 20 minutos ya está lista para que te la para que te la limpies ahora si una persona tiene traigo aquí la el barro el barro rojo tiene problemas por ejemplo voy a ponerme de este lado voy a sacar esta 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 este uso un soporte que tengo mi pierna porque como yo les dije en ese momento a mí yo jugaba este todavía hace dos años jugaba soccer y me lastimaron y a me quedé lastimado de aquí porque seguí jugando no repose entonces voy a ponerme voy a levantarme el este el pantalón voy a poner de este lado a ver si la cámara me logra ver y traigo y voy a levantar aquí me puedo poner este le voy a quitar la aquí tengo aquí un golpe en esta parte de aquí me pongo yo las noches me pongo y me ha funcionado porque me desinflamó tenía mucho mucho dolor me pongo aquí en esta parte donde tengo tengo el golpe y para no manchar las colchas me la dejo toda la noche lo que hago es ponerme ahí barro suficiente como como más o menos un espesor de un milímetro de espesor entonces a lo que hago es ponerme aquí en un soporte si lo pueden ver aunque mire voy a ponerme aquí el el soporte y aquí podemos ver el 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 bar lo podemos ver aquí me lo he aplicado y entonces ahí me lo dejo y este y le agarro el soporte aquí para no manchar las las cobijas y ya ahí ahí me dejo que tengo mi soporte y todo y ahí con eso me duermo la noche me lo dejo toda la noche en la mañana siguiente ya agarro y me enjuago y ahí podemos a ver entonces ya ya podemos ver cómo funciona todo esto más lo que les mencioné de de siempre usar los los omegas vamos a usar los los omegas que son buenísimos para desinflamar y también ayudan para el cerebro para el sistema cognitivo para que tengamos buena buena cognición buenos pensamientos y este y veamos los tiempos que estamos viviendo aquí tenemos luego está también la bromalina que encontramos en en la piña y esto ya estoy haciendo un recuento de lo que de lo que vimos para que vean que siempre en la naturaleza dios dejó este dejó cosas buenas y sencillas y casi baratas porque hay lugares donde las pueden conseguir aquí estamos en eeuu es un poquito más difícil encontrar este buenos lugares pero las personas que tienen acceso a la montaña no vayan a agarrar barro que encuentran así en la superficie porque está está contaminado tienen que ir a las partes altas de la montaña y agarrar un lugar que no esté contaminado y pueden usar ese ese barro no sé si se han dado cuenta que nuestros países hay este niños que les da por comer por comer este tierra es porque porque les hace falta los minerales porque recordemos que nosotros pertenecemos al reino al animal necesitamos el reino vegetal y necesitamos el reino mineral necesitamos minerales también entonces vamos a usar todo todo eso y este bueno pues déjenme mostrarles el último poquito que traigo también aquí más barro que preparé para tomar les voy a mostrar porque ese era uno pero este otro también me ayuda también ese es del gris pero de que esa es tomable y bueno espero que este programa este sencillo pero efectivo haya servido para para los que nos están viendo en nuestros televidentes que nos están viendo en centroamérica en parte de norteamérica los que nos están escuchando en lo que nos están viendo en internet les haya servido este este pequeño programa y vamos a seguir teniendo más programas este cada vez más este masa más listo para para que nuestros nuestros televidentes y nuestros hermanos aprendan de las cosas sencillas de dios a mi nombre es eric aldelas y espero que les haya agradado este programa y nos vemos en la próxima en la próxima cápsula de salud gracias